La Asamblea Nacional realizó una mención especial en el Día del Abuelo y la Abuela Nicaragüense, fecha que se celebra todos los 26 de julio, pero no solo en el país, sino en otras naciones. Este 26 de julio los nicaragüenses celebramos una fecha muy especial en nuestro calendario, como es el Día del Abuelo y Abuelo Nicaragüense, fecha que fue establecida en nuestro país mediante la ley que declara el día 26 de julio de cada año Día del Abuelo y de la Abuela Nicaragüense. Aprobada en este hemiciclo el 13 de febrero del año 2014. Los abuelos son a raíz de la familia el hilo que une a las nuevas generaciones y la voz viva del camino por recorrer de los seres humanos. Ellos se encargan de transmitirnos los valores importantes en la vida que han aprendido de sus experiencias y sus errores para ayudarnos a convertirnos en mejores individuos. Se estima que la conmemoración nació a raíz de las figuras de San Joaquín y Santa Ana, ambos eran los padres de la Virgen María. Es importante recordar que esta fecha de celebración la comparten muchos otros países de nuestro continente, ya que fue establecida por una celebración religiosa propia de la Iglesia Católica, que conmemora en este día a San Joaquín y a Santa Ana, padres de la Virgen María. Por lo tanto, abuelo de nuestro Señor Jesús. En Nicaragua, los adultos mayores representan aproximadamente el 6.5% de la población total. Es decir, que en nuestro país tenemos alrededor de 400.000 adultos mayores.